qué tal muy buenas queridos seguidores bienvenidos a colmenero el lugar donde las mma se convierten en una forma de vida muchos me estáis preguntando dónde está tu análisis qué pasa con este buce de 274 bueno pues se ha dejado un poquito desear pero aquí os traigo este primer análisis porque van a ser dos uno me voy a centrar en el combate entre charles olivera y justin getchi y en el otro vamos a darle paso a la otra pelea titular entre rose navayunas y carla esparza y por supuesto ese combatazo entre tony ferguson y michael chanler en el peso ligero pero bueno nos vamos a centrar en este combate charles olivera busca su segunda defensa titular en este caso frente a justin getchi es un combate tenido que tomar aire porque es un combate que va a ser muy complicado de analizar que nos esperan emociones muy pero que muy fuertes no aptas para cardíacos porque es un auténtico combatazo recordemos que olivera se hizo con el título y luego lo defendió frente a dustin poirier ahora llega su segunda defensa por otra parte es una pelea de segundas también porque justin getchi busca su segunda oportunidad titular frente a charles olivera primero la tuvo frente a javier nurmagomedov ya todos recordaréis fue sometido y bien es cierto que justin getchi ha tenido ha ostentado el cinturón pero ha sido interino no ha sido el indisputado con lo cual es su segunda oportunidad titular vamos a centrarnos en cada uno de ellos primero charles olivera peleador con muchísima experiencia 40 peleas profesionales y sólo 32 años es un desfase es de locos lo que ha hecho el luchador brasileño va por su pelea número 30 en la ufc es uno de los luchadores que más peleas tiene de la historia en ufc y hablando de historia por supuesto el peleador que más veces ha finalizado ha sometido a su oponente en 15 ocasiones con algún tipo de sumisión o de llave record de sumisiones por tanto peleador con muy buen background de jiu-jitsu ya sabéis o algunos no lo sabréis historia tremenda la de chance olivera que en ocasiones con 7 8 años a sus padres le dijeron que no iba a volver a poder andar y al final no es que andara es que fue con sólo 12 años ya campeón regional de brasilian jiu-jitsu estuvo dos años hospitalizado y luego se dedicó al arte suave a brasilian jiu-jitsu venció muy rápidamente y poco a poco emprendió una carrera estelar dentro de las artes marciales vistas grandísima evolución la que ha tenido el luchador brasileño en el striking muy buena lucha ya lo vimos que no es una lucha americana es una lucha rusa pero le vale para llevar la presión contra la reja para tomar la espalda y ahí ya sí que sí tener en tu espalda charles olivera significa casi todas las veces que vayas a tapear una lucha como decía que le vale para su juego de sumisiones y también tremendo suelo con la espalda en el suelo trabaja muy bien eso puede ser un punto importante porque justin geche tiene posibilidades por supuesto de sí de hacer algún knockdown y por supuesto también de noquear pero de hacer knockdown sobre todo a charles olivera pero no vamos a ver un justin geche que vaya directamente a tratar de rematarlo porque sabe que con la espalda en el suelo charles olivera trabaja muy bien y aunque esté aturdido le puede sacar perfectamente cualquier tipo de sumisión desde abajo llega muy bien a este combate llega con 10 victorias consecutivas charles olivera récord también de actuaciones de la noche en ufc con 8 promete dar otra actuación de la noche veremos si lo consigue porque enfrente tiene un luchador que lo quiere que quiere ese tinturón y que le va a poner las cosas muy difíciles conoce todos los terrenos de este deporte charles olivera ha sido derrotado en ocho ocasiones y eso sirve para tener muchísimos aprendizajes es un pelador que no le da miedo la derrota pero que por supuesto quiere con todas sus ansias con todas sus fuerzas la victoria esa segunda defensa titular tiene una grandísima mentalidad ya decíamos de pequeño parecía que se iba a quedar directo ante silla de ruedas y acaba siendo un grandísimo campeón de la ufc enfrente tendrá justin gechi luchador estadounidense que juega en casa porque este ufc 274 se celebra en fénix en arizona y justin gechi nació a tres horas de donde se va a celebrar este evento con lo cual todo el público va a estar a su favor que decide de justin gechi bueno no que ador es la definición perfecta de justin gechi 19 de sus 23 victorias ha sido por cao o por cao técnico es el mayor pegador de la división incluso javier norma gomedov ha dicho que es el luchador que más fuerte le ha pegado en toda su carrera pero también en cuenta con una base de lucha eso sí esa base de lucha hay que tener en cuenta que está bastante oxidada que no la hemos visto a lo largo de su carrera en las mma con lo cual habrá que ver si llegado el momento de alguna posición contra la reja o la necesidad incluso de ir a derribar si le sería bastante o suficiente para tratar de imponer su lucha contra charles oliveira no tiene tanta experiencia la experiencia juega a favor del brasileño también juega a favor del brasileño que tiene más herramientas por eso ya os anticipo que creo que es ligeramente favorito charles oliveira para llevarse este combate pero es muy difícil de predecir porque luego las mma pasa de todo eso sí más herramientas de charles oliveira gana muy bien la espalda veo a charles oliveira pudiendo someter en algún momento a justin gechi pero no sólo eso justin gechi a veces arriesga mucho y baja las manos cuando va hacia adelante y charles oliveira tiene muy buenos codos muy buenas las manos muy buena distancia que va a contar a su favor también así que no descarto que charles oliveira pudiera ganar también por cada técnico pero eso sí le hemos visto ya tocado y como le toque justin gechi creo que puede correr serio peligro muy noqueador justin gechi con lo cual esa puerta también está abierta esa ventana a que justin gechi logrará noquear a charles oliveira pero como decía más herramientas creo que tiene el chorro brasileño eso sí astin gechi experto en dar peleas súper listosas auténticas guerras dos veces pelea del año frente a chanler y frente a dustin poivier los low kicks también pueden llegar a ser determinantes esos tremendos low kicks que talan las piernas de su rival que imprime el luchador estadounidense y por supuesto cuenta con uno de los mejores ganchos uppercats de la división y combinaciones de manos muy pesadas ella me gusta más el de charles oliveira con lo cual veremos ahí un cruce de manos de diferentes recursos por parte de ambos luchadores veremos cómo salen si salen a tantear si salen a por la pelea pero no descarto que termine antes de la campana porque son dos luchadores tremendamente finalizadores cada uno con su estilo jugar en casa le puede beneficiar también a justin gechi pero si me tengo que atrever daría un 55 un 60% a favor de charles oliveira veremos qué sucede este es mi breve análisis chicos me interesa mucho que me pongáis en la caja de comentarios qué opináis de este combate qué porcentaje creéis que tiene cada uno y cómo creéis que va a finalizar esta pelea esta semana mi análisis si os ha gustado me dejáis un like si no os queréis perder todo tipo de gran contenido suscribíos a colmenero compartid con vuestros amigos y si hace falta con vuestros enemigos hasta pronto no 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 Gracias.